Hola que tal amigos de YouTube, soy el señor Lancer Están una nueva vez más aquí conmigo Estamos haciendo una nueva sección que se va a llamar video vlogs Vamos a empezar a hablar sobre todos los temas y cosas interesantes que me han pasado Más que nada son experiencias y pues quiero que sea un poco divertido Y empezarles a contar un poquito El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante interesante Que a mi me gusta mucho Vamos a hablar sobre los gimnasios Entonces el día de hoy vamos a empezar con algo bastante sencillo Normalmente cuando es tu primera vez yendo a un gimnasio Es algo muy extraño porque normalmente No sabes ni qué pedo, no sabes ni qué hacer a la bestia Estás viendo toda la raza de repente Tu primera impresión al entrar a un gimnasio Vas caminando y de repente A la bestia Y luego Voltas para otro lado Oye, a la madre wey Qué pedo con ese vato A la bestia wey Y este Oye wey ¿Está bien? No, vas a encontrar cualquier tipo de personas a la vez Vas a encontrar las morras Que todo el tiempo Pues van a tomarse fotos Y la madre Lo mismo con los vatos La neta El principal punto donde yo Normalmente voy al principio Cuando yo voy al gimnasio Voy al baño De repente vas a agarrar Llegas Y ves un baño Sí, sí Viendo en el espejo ¿Qué vole? Yo se están viendo los resultados Pa Simón, Simón Ahí va la cosita, ¿no? Levantándose la Siempre vas a ver eso En los gimnasios Ya, tú sacas y dices No, pues qué pedo De repente ves unas personas ahí Sacadas de onda, loco Y dices No, pues ¿dónde están los aparatos, no? Llegas A la zona de peces Porque dices No Lo que siempre quiere hacer un vato La neta Quiere agarrar Ser puro bíceps Y tríceps Le va a lemar en lo demás Puede tener brazo y tríceps Y no tenerlo en lo demás Pero un vato Pues quiere ir a A poncharse, mi hijo La neta, lo que es Y siempre Siempre, siempre Cuando son Las seis de la tarde Vas a encontrar El gimnasio hasta el tronco, mi hijo La neta Hasta el tronco Lo vas a encontrar Y nunca falta Nunca falta el vato Que trae Una de estas Oh, Simón, güey Vamos a ver Eh, güey Yo estoy ocupando esta máquina Eh, güey Espérame Espérame Déjame la pongo Porque Me da asquito, güey Me da asquito Sentarme en el subor De la más gente Y pues, sí, güey Yo traigo esta Para protegerme Y la madre Oye, güey Pero ¿Es para bañarte o qué pedo? No, loco La neta Esta la uso Porque, pues De repente Me da asco, güey Me da asco Como Ver el subor ahí Qué pedo, digo Y la madre Y pues, por eso Traigo mi Mi toallita, carnal Traigo mi toallita Nomás ahí Para ponerla Ah, ok, güey Yo pensé que nomás Era para Para bañarte O algo así Hay regaderas aquí La neta Si hay regaderas Pero Siempre están llenas La neta No necesitas hacer filas Si quieres bañarte aquí Necesitas hacer tu shampoo Y todo el pedo Güey, qué pedo con esa raza, güey Esa raza que trae Ese tipo de 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 toallas De repente dices Oye, qué pedo con este vato Está Está poniéndole funda A la A la camita O qué pedo El grupo de mamados El grupo de mamados Siempre va a haber un grupo de mamados, mijo Si tú no estás mamado Ni te acerques, güey Esa raza, güey Esa raza Siempre está hablando No, carnal Yo tomo pura proteína Y hasta ya me está haciendo efecto A la creatina Y todo el pedo, carnal La neta está chida ¿Tú qué estás tomando? Yo no naturalito, pa Puro pollo y arroz, mijo Puro pollo y arroz Sí, güey Pero ¿Qué pedo con tu voz, güey? ¿Qué hiciste? No, mijo Después de cuando Te comes una cartera de huevos al día Pollito Y arroz Te cambia la voz, mijo No sé, güey Como que está medio raro Ese pedo, ¿qué, no? No, pa Te lo juro 100% de natural ¿Y cuánto estás levantando ahorita? En pecho La neta, carnal 400 De cada lado, güey 400 de cada lado Pecho Pum, pum, pum Ya tú sabes, carnal Naturalito, güey La raza Que no deja los teléfonos, güey Es la raza que más me caga Y ojalá no sé por qué van al gimnasio Váyanse a su casa mejor Oye, muchacha ¿Estás utilizando la máquina? Sí, güey Sí la estoy utilizando La estoy utilizando Sí Ahorita la voy a desocupar, carnal No te preocupes ¿Y cómo cuánto te vas a tardar? No sé Ahorita te aviso Y te digo ¿Qué onda cuando la voy a desocupar? Oye, morra ¿Ya lo vas a desocupar? Eh, sí Oye, me haces un paro ¿Me puedes tomar un video? Igual aplica con los vatos La neta, carnal Es algo que me caga O sea Es de que empiezan a darle una repetición O lo bestia se ve bombeado Carnal Para eso están los baños, güey Vete al baño, güey ¿Para qué te andas poniendo a ver el teléfono? Esa raza, la neta La que va en pareja, amigo La que va en pareja es lo peor, mijo No sé si estás pagando peor al gimnasio O ir a ver una película de la porno, güey Empiezan acá No, mi amor Ya nos toca darle nalga, eh Güey Váyanse a su casa, güey Váyanse a un hotel, güey No es para andar agasajando aquí Es para venir a hacer ejercicio, güey Otra gente que me caga La neta, lo que me caga Son los que te dicen La neta, carnal Le estoy dando Six series, carnal Estoy utilizando todas estas Estas pesas, güey ¿Ves todas las pesas que están aquí alrededor, güey? Simón, güey ¿Las estás ocupando todas, güey? La neta que sí, carnal La neta ahorita que las desocupe Ahí te aviso, güey Van a pasar como 40 minutos, güey Y ese vato va a seguir con todas las pesas Es el mismo vato que se va Y se toma fotos al espejo del baño Y al rato regresa Oye, carnal Yo estoy utilizando esa, güey También esa, carnal Esa pesa también, güey Déjala ahí, paro Ya nomás me quedan dos series Esa es también, carnal Y te iba a pedir ¿Me puedes ayudar a levantar? Si van a andar haciendo eso Póngalas A buscarle otro gimnasio O cómprase sus propias pesas Porque están utilizando la de todo, güey Cuando tienes que hacer fila Para Utilizar algunas pesas O una máquina Más cuando es en grupos, acá Porque te va a tocar De que van a llegar en camaradas Ahí vienen como 4 o 5 juntos Y todos le van a dar el mismo ejercicio Aún así Solo hay una máquina Esos camaradas ¿De qué? Neta, carnal Y esperando solo una máquina, loco El vato que va bien preparado, mijo Ese vato Soy yo No es cierto No, pues hay reza La neta que se le echa ganas Y la neta Más que todo esto Quiero que lo vean Son cosas que van a pasar Siempre en el gimnasio Más cuando son días de pierna, mijo Parece que todos Todos le van a dar pierna Los jueves Dígame si no ¿Cuándo es cuando le hagas pierna? Normalmente la gente va Y le da Los jueves, mijo Está lleno, está atascado Va a tener que hacer desfila De unas 3 horas Para poder utilizar una máquina La neta de unos pedros La neta yo me pongo a hacer Bicicleta y todo el pedo Para Tratar de compensar Porque a la hora A la hora que voy, carnal La neta Está saturado hasta la madre Las personas que quieren Que albernes con ellos Vas empezando, güey Machine, güey Machine, güey Bombeando Ay, la madre Oye, carnal Oye, carnal Podemos alternar Sácate la verni, mijo La neta estoy dando bien a gusto Escuchando Baboni Como para que vengas Malaya unos 4 años más Para poderme quitar la playera Yo también No lo hagas, compa No lo hagas No lo hagas Vaya a su casa Si quieren bichar ¿Qué es eso? Andar ahí sin playera en el gimnasio Raza, hasta aquí el día de hoy Simplemente les quería hacer Una pequeña introducción Me estoy queriendo apenas Familiar con el concepto De los videoblogs Voy a tratar de hacerles videos Lo más seguido posible De experiencias y cosas Si quieren un storytime De algunas cosas Que me hayan pasado Háganme preguntas Aquí en los comentarios Voy a tratar de Más que nada Tratar de hacer videoblogs Como la antigua Escuela Yo siempre me quedé Con las ganas De hacer ese tipo de videos Y si ahorita lo puedo hacer Pues me vale madre O lo voy a hacer De tu modo Si no le gusta Póngale like A mi me vale madre Dele like compa Dele like compa Deje un comentario La neta si Pueden compartir los videos Si me vienes Y me estas viendo De otra red social Agradezco mucho Te puedes suscribir al canal Darle like Y Pongan aquí en los comentarios Que otros temas Quisiera que habláramos Porque neta Hay demasiados Y espero poder Hacerlos Más posibles Así que amigos Nos vemos en el siguiente video Y pues Me despido Adiós